Una vez, una vez, ya está grabando Vamos a compartir pantalla Ya, vamos a ver acá Ah, su capítulo 2 Contenido, capítulo 2 Vamos a ver su práctico Yo les aconsejo que vayan resolviendo su práctico Les voy a enseñar cómo hacerlo más complicadito Para que les sea fácil resolverlo El práctico, ténganlo a la mano hecho Cuando estén con la ingeniera y quieran dar taller La ingeniera sabe sacarle el práctico Y si ya lo tienen hecho, es copia y pegue Copia y pegue y listo El anterior semestre la ingeniera les hizo hacer práctico Y este es uno de los temas que O sea, no es complejo Es sencillo Vamos a ir admitiendo Este, es sencillo Los más complejos son los más Adelante porque van a llevar Como 12 temas con la ingeniera Este es el capítulo 1 Son 12 temas en el cual van a estar analizando Van a estar viendo cartas de control Más allá Y si lo entienden, este capítulo 2 Le va a ser fácil ver lo demás Es solamente análisis chicos Y van a aprender Van a aprender A ver dónde está Ahorita les voy a explicar Va a ser un capítulo Ya, este ¿Qué ejercicios han visto ustedes que quieren resolver? Yo de acá ahorita puedo escoger uno complejito Y uno que esté más o menos completo Para que ustedes A ver, ¿qué dice? Dos máquinas Cada una operada Ya, esta de dos máquinas Un impar Un impar Por favor Te dejo Ya A ver, vamos a ver un impar aquí Tenemos el 11 En caso anterior Debe considerar que los primeros Reblón corresponde a 55 Centrado, longitud La dispersión de ambas Podríamos hacer este 11 Que es de dos máquinas Ahora el 13 En una fábrica de asbestos Creo que este siempre lo ven con la ingeniera ¿No? En una fábrica de piezas de asbestos ¿Ya lo hicieron? El 13 Sí, ya lo hicimos Ya Ay, la elaboración de envases de plástico Primero se elabora Esta podríamos hacer Para cierto envase Ah, no, no Perdón Fue ese El 15 Que hicimos Fue el 15 Que hicimos ¿Y del 13 Lo analizaron? ¿Alguno de los grupos? ¿Sí o no? No ¿Todo el 15 No Ya vamos a hacer el 13 Y voy a ver ¿Qué más le puedo aumentar de inciso? Para que podamos resolverlo Pero les voy a explicar teoría Chicos Tienen que entender la teoría Para que puedan resolver Si ustedes no entienden la teoría No Ahora vamos a seguir admitiendo Si no entienden la teoría Chicos Les va a ser complicado analizar Yo con la teoría analizo Hace ratito estaba analizando Y bueno Tienen que entender la teoría Lastimosamente es así Para que ustedes puedan ver De dónde sale cada cosa Y por qué la ingeniera dice esto Y lo otro Ya Ay, a ver, a ver Estadística descriptiva ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Estadística Descriptiva ¿Qué es lo que ustedes ven con la ingeniera? En este capítulo 2 Ven las medidas de tendencia central ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Ojo Eso es teoría Incluso para su exámen Cuando Si es que llegan a mesa Ojalá que no lleguen ni a mesa Pasen así nomás Esto es teoría ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Tenemos la media La mediana También tenemos la moda Ya Esos tres Ahora la media Nosotros sabemos que es un promedio La mediana En este caso viene a ser Una corrección De la media Les voy a decir por qué Y la moda Viene a ser básicamente El número Que se repite Con mayor frecuencia De un conjunto de datos Sencillo, ¿no? Hasta ahí Ahora ¿Por qué yo les decía Que la mediana Es una corrección De la media? Si nosotros sacamos Un promedio O una media De tal valor Pongámosle No sé Pues 100 que se hayan sacado En su primer parcial O en su primer taller 50 Y saquémosle Que se han sacado No sé Una nota de 45 Y me dicen Y me dicen Pilar ¿Cuál es tu promedio De tus tres talleres Que has dado Sencillo, ¿no? Saco mi media Veamos cuánto me sale Ya me sale 57,44 Para mí Eso no es Representativo La ingeniera ¿Por qué les hace Ver el SPSS Y analizar La media Mediana moda? Porque si yo tomo Una decisión En base A mi media O mi promedio Voy a estar Cometiendo un error Si ustedes se fijan En las otras En los otros valores Acá Pongámosle De la nota 1, 2 y 3 Ninguno de esos valores Se parece a 57,44 Entonces Sería No malo Pero si estaría Mal el hecho De que yo tome Este valor Como una representación De este conjunto De valores Por eso es que Nosotros calculamos La mediana Y la moda Para poder Tener un poco más De Se le puede decir Acierto A lo que estamos Analizando Es como que Uno se apoya Con el otro Para un mejor análisis Por eso Es que la ingeniera Les dice Hay que analizar Mediana Hay que ver la moda Ahora si sacamos La moda Aquí por ejemplo En estos tres Conjuntos de valores ¿Cuál es el que se repite más? No hay ninguno Que se repita ¿No? Pero ¿Qué pasa Si nosotros Le aumentamos un 50? Obviamente La moda Va a ser de 50 De este conjunto De valor Ahora No solamente Se tiene que analizar Las medidas De tendencia central En el capítulo 2 Sino que se tienen que analizar Las medidas De variabilidad Medidas Bueno Medidas de variación Estas de acá Variación O de dispersión Como le dice La medida De dispersión Aquí entra Aquí entra lo que es La desviación Estándar Entra lo que es El rango Entra lo que es El coeficiente De variación Y también También entra lo que es La varianza Y también analizan Asimetría Pero esto No es una medida De dispersión La simetría La simetría Es una medida De forma Forma ¿Ya? Ahora Para mí No es suficiente Analizar O tomar Una decisión En base a Mis medidas De tendencia Central Media Mediana Moda Sino que también Tengo que ver Cómo están De disperso Mis datos La ingeniera Le han mostrado Su práctico O han hecho ejercicio Donde le dan Un conjunto De datos Vamos a ver acá Bueno Acá también Tengo los ejercicios ¿Cuál? Le dije que vamos a analizar El 13 ¿No? O el 15 15 ¿No? Bueno Analicemos Ya que le puse acá El 15 Ah no Perdón Ustedes ya hicieron El 15 ¿Cuál era el que Estábamos quedando El 13 ¿No? El 13 ¿Cuál? El 13 13 ¿No? Vamos a ver Si lo tengo cargadito Acá Tengo el 11 Tengo el 12 El 14 Ya No tengo el 13 Creo No No tengo el 13 Otro El 17 A ver Veamos Que dice Su 17 No tengo el 13 Esperen un ratito El 13 Si no me equivoco Es el mismo Que el 12 Pero más completo A ver Fábrica de piezas En un área de servicio Dentro de una empresa Se encuentra No No tengo el 13 Ya Vamos a hacer otro No sé si ustedes están de acuerdo Como quieren Impares el 17 Ya ¿Qué es lo que sucede? La ingeniera Les da un conjunto de datos Y este conjunto de datos Que ustedes van a analizarlo Puede ser Que lo hayan sacado No sé Si hablamos De una producción masiva Generalmente Lo que se analiza Con ella Son de producción masiva Es decir Desde la perspectiva De una industria En una industria Para hacer un análisis Pongámosle Poblacional Anotra acá Análisis Análisis Poblacional Es imposible Chicos Es imposible No se puede hacer Un análisis Poblacional Porque todos los días Se fabrica Y salen Demasiadas unidades Al día Este En una industria En una fábrica Entonces lo que nosotros Esperen Vamos a aceptar Una persona Entonces lo que nosotros Hacemos acá Es un análisis Muestral Por ejemplo En este ejercicio Que es el número 17 Vamos a leer Que es lo que dice A ver Veamos Dice En una empresa Que fabrica Y vende equipos Para fotocopiado Utilizan como un indicador Importante De la calidad En el servicio De postventa El tiempo De respuesta A solicitudes De apoyo técnico Debido a fallas En los equipos Para problemas mayores En ciertas zonas Del país Se estableció Como meta Que la respuesta Se dé En un máximo De seis horas Hábiles Escucha Yo quiero con parámetros Necesito que aprendan Con parámetros Acá solamente me da Uno Subjetivo nominal Necesito que aprendan Con parámetros Esperen chicos Vamos a resolverlo Pero necesito Que entiendan Con parámetros Uno que tenga parámetros Acá La ingeniera Les pone parámetros Si o si Les pone parámetros A ver Donde está El catorce Que dice Se implementó Un proyecto De mejora Esto dice Esto es Dato y comportamiento Del proyecto Para mejorar La calidad De cuanto De grosor De las láminas Levantado Mejora Capítulo Ejercicio Dieciséis Sin embargo Se decide El área De costales Ya Pero ¿Y cuánto Es su parámetro Acá? Ya Acá Tiene parámetros Este El dieciséis Tiene parámetros Veinte más Ya Ahorita Les voy a Mostrar Es el dieciséis Que tiene parámetros Ya Ahora Como les iba Diciendo Cuando nosotros Estamos hablando De una producción Masiva Nosotros No podemos Analizar Toda una población Tenemos que Analizar Muestras Porque imagínense Nunca vamos A acabar De analizar Todo lo que Está saliendo Al día Por eso Es que En una parte De su libro Si no me equivoco Entre las primeras Páginas De su capítulo Ahí les dice Cuánto sería Lo adecuado Para una producción Masiva Sacar datos Demuestrales Es decir Pongámosle Entre comillas Que al día Hagamos Mil unidades De no sé Qué De envases Esas mil unidades Al día Nosotros pues Obviamente No vamos a estar Al minuto Agarrando las unidades Y midiendo Nosotros generalmente Lo que hacemos Es agarrar Ponerle de mil unidades Analizamos Unas No sé Una muestra Representativa De cien Digamos Pongámosles así De cien Entonces En base a esta muestra En base al análisis De la muestra Nosotros vamos a poder Tener una perspectiva Real De lo que está pasando En la población Esto lo que ven Por ejemplo Es de una De una población Se ha tomado Una pequeña muestra Y se las analiza Y lo que vamos a Dar de conclusión De esta pequeña muestra Es la representación De toda la población Nada más Por eso es que Se toman muestras Se agarran muestras Etcétera Etcétera Y el libro Te especifica Que generalmente Para una producción Masiva Es bueno Tener de entre 120 datos Hasta 150 datos Ojo Y esto es entre 4 a 10 días Que se hace Ahora si hablamos De una empresa Pequeña ¿Por qué me marco así? 4 A ver 4 a 10 días Ahora si hablamos De una pequeña empresa Ya aumentaría El tiempo No sé Pues pongámosle De 10 días Para arriba Para poder sacar Las muestras Porque se está produciendo No de manera masiva Sino que se está produciendo Pocas unidades al día Y ya aquí puede variar La cantidad Ya no de 120 150 datos Puede variar Puede ser 60 80 y demás Ya Eso es algo Para que lo tengan en cuenta Ya Ahora analicemos Que nos dice aquí Es el 16 Que estamos mirando ¿No? Sí 16 Una característica clave En la calidad De las pinturas Es su densidad Cuando ustedes Empiecen a leer La pregunta Lo primero Que tienen que identificar Es su variable ¿Qué me dice acá? Es su densidad Ya hemos identificado La variable Y un componente Que influye En esta Es la cantidad De arena Ah Esperen un momento Es la cantidad De arena Que se utilizan En su elaboración La cantidad De arena En la formulación De un lote Se controla Por medio Del número De costales Que según el proveedor Contienen 20 Kilogramos A un momento Entonces no es la densidad Estamos analizando Que los kilogramos Que contiene Cada unidad De bolsa ¿No? Sin embargo Continuamente Se tienen problemas En la densidad De la pintura Que es necesario Corregir Con retrabajo Y reproceso Adicionales En este contexto Se decide Investigar ¿Cuánta arena? Ah Ya Estamos hablando Todavía de los kilogramos Aunque aquí Ustedes podrían decir No Pero dice densidad No Acá yo te estoy diciendo De manera específica Lo que vamos a analizar ¿Cuánta arena Contienen en realidad Los costales? Para ello Se toma una muestra Aleatoria De 30 costales De cada lote O pedido De 500 costales Imagínense Analizar Toda una población De 500 costales Imposible No va a llevar Todo el día Es tiempo Es plata Así que por eso Nos dice Una muestra aleatoria De 30 costales De cada lote O pedido Que tiene 500 costales Imagínense Cada lote 500 Ahora Los pesos Obtenidos En la muestra De los últimos 3 lotes De los últimos 3 lotes Y no se olviden Que cada lote Tenía como 500 500 costales Y nosotros Solamente estamos Sacando una muestra Y de cuánto Nos dice De 30 ¿No? 30 Ahora Los pesos Obtenidos En la muestra De los últimos 3 lotes Se muestran Adelante Las especificaciones Iniciales Que se establecen Para el peso De los costales De arena Son de 20 Más menos 0,8 Ya Esa especificación Que nos están dando Aquí Ustedes ya tienen Que ir anotando Vamos a ir Acá al Excel Te dice De 20 Kilogramos Esto se lo conoce Como el valor nominal Se lo conoce Como valor objetivo O también Como le llaman En las empresas Ese es su target Y me dice ¿Qué más? Más menos 0,8 Kilogramos Quiere decir Que como Especificación Superior Especificación Superior Yo voy a tener Sumamos Esos 20 Más 0,8 Me va a dar 20,08 ¿Cierto? Ya Eso nosotros Lo vamos a tener Como especificación O 20,8 Perdón Me va a salir 20,8 Ahora Como especificación Inferior Como decía Más menos Especificación Inferior Entonces A los 20 Nosotros le vamos a quitar Ese 0,8 Para ver Cuánto es Nos saldría 19,2 19,2 Pero ¿Qué significa? Eso quiere decir Que en nuestros costales Nosotros Está permitido Que se pase Un poquito No sé Con 20,8 Pero no podemos Dejar Que sea Menos Que la especificación Inferior Es decir Que llega A un 19 18 Etcétera Estos son Los parámetros O los límites Que debe cumplir El peso De cada costal Porque imagínense Que yo esté diciendo Ay mis costales Cada uno Tienen 20 kilogramos Y esté vendiendo Uno que me pese 17, 18 O sea Hay una gran variación ¿Cierto? Entonces Estos son los parámetros Que me está Estableciendo la empresa Por eso Por eso me dice Analice Los tres lotes O cada uno De los lotes Cada uno De esos sacos Tiene que pesar 20 Pero puede Puede haber Esa holgura Puede que Se nos pase Con 20,8 Está bien 20,8 kilogramos Como especificación Bien Pero más de eso No No conviene Uno Porque imagínate Vos estás vendiendo Costales de arena Y estás regalando Si vos le vendés A una persona Unos 21 22 kilogramos Y sin embargo Lo que vos vendés Por costales de 20 Estás perdiendo Tu producto Ahora Si vos le vendés A una persona Diciendo Estos costales Pesan 20 kilogramos Y sin embargo Están pesando 18, 17 Hay una merma ¿No? En pocas palabras Estás robando Ahora Estas son las especificaciones Que te dice Que vos tenés Que llegar a cumplir Pero para eso Vamos a ver Qué está sucediendo Con las muestras Que nosotros Hemos tomado En ese ejercicio Me dice Que cada bolsa Ha sido pesada Básicamente Y acá vemos Cuando una bolsa Me pesaba 19,2 La otra bolsa Me pesaba 18,9 Y así sucesivamente Eso vamos a analizar Mediante gráficos Cómo va variando Ahora en todo proceso Chicos En todo proceso Y siempre se los repito Siempre existe variación No hay un proceso Que sea perfecto Proceso perfecto No hay Siempre va a haber variación Por eso es que se hacen Estos estudios O estos análisis Por eso es que nos ponemos Metas u objetivos Por eso tenemos parámetros Porque como nosotros sabemos Que va a haber variabilidad Tenemos que saber Que no sea grande Por lo menos Para que nosotros Lo podamos controlar Me dejo entender Hasta ahí ¿No? Ya A ver Qué dice De acuerdo Con los 90 datos Ya 30, 60, 90 Ya Me está hablando De los tres lotes El centrado del proceso Es adecuado Me hace la gran pregunta Bien Me dice Toma todo este conjunto Estos tres lotes En los cuales Se han sacado 30 muestras Para el lote 1 Para el lote 2 30 El otro 30 Son 90 Analízame Cómo está tu centrado Del proceso Ya Ahora Cuando nosotros Hablamos del centrado Estamos básicamente Hablando de la media Mediana Y la moda De esos tres Si está centrado Del proceso Cómo va yendo Tu salida Nosotros de teoría Sabemos que En un proceso Hay un conjunto De operaciones Y todo lo que entra Tiene que salir En teoría En teoría Si yo meto Un kilogramo A un proceso En el cual No sepa Estoy fabricando No se carne O lo que sea Un kilogramo Debería salir Mese un kilogramo ¿Verdad? Pero no En la vida real Hay merma Admin Costos Creo que Sin costos También ven esto Pongámosle No se Pues un kilogramo Mil gramos Pongámosle 900 gramos Que van a salir Acá Por las mermas O sea Nosotros Eso necesitamos Saber Cómo está Nuestra salida Del proceso Nada más Ahora vamos a entrar Al Programa ¿Dónde está Mi programita Acá? Mientras que sigue Cargando Ahí está abriendo Ya Buenísimo Ustedes le van a dar Nuevo conjunto De datos Abrir Ya Esta es su vista De datos Y esta es su vista De variables Ustedes ¿Qué tienen que colocar En su vista De variables? No hombre Yo le voy a poner ¿Qué estamos analizando? Bolsas ¿No? Bolsas de arena Vamos a ponerle Datos 001 Bolsas Bueno Son bolsas Estamos colocando Lo que estamos analizando Ahora El tipo Es numérico No muevan nada Anchura No lo toquen Déjenlo en 8 Ahora los decimales Los decimales Van a depender Mucho De aquí De cómo están Sus datos Que le están Proporcionando La ingeniera El libro Para su examen Por ejemplo Acá yo veo Que estamos Trabajando ¿Con cuánto? Con un decimal ¿No? Un decimal No hay dos Ya En etiqueta En etiqueta Yo voy a colocar La variable Que estoy analizando En este caso Mi variable Son los kilogramos Estoy analizando El peso Si estuviéramos Hablando No sé De longitud No sé Si estuviéramos Midiendo Alguna mesa Etcétera Estaríamos Analizando Centímetros Metros ¿No? Esa sería Nuestra variable O no sé Otro ejemplo Si estuviéramos Analizando No sé Digamos Este Algún tipo De porcentaje No sé A ver Ah ya Puntuación Si estuviéramos Analizando La atención Al cliente Y nos están Calificando Por puntuación ¿Cuál sería La variable Que estamos Tocando acá? Puntaje ¿No? Puntaje Punto Así sucesivamente En la etiqueta Ustedes lo que van a hacer Es colocar Esa variable La que van a analizar En este caso Estamos viendo Bolsa Bolsa Ahora me escribí acá Bolsa Peso Para ser más específico Yo lo pongo Entre paréntesis Lo que son Los kilogramos Esta es mi variable Peso Kilogramos Bolsa de arena Voy a poner Bolsa de arena Y entre paréntesis La variable El kilogramo El peso Alineación Derecha Medida Nosotros estamos Con la medida Escalar Ya Alineación derecha Valores perdidos Valores ninguno Ya Perfecto Hasta aquí No se hace más Vista de variables Ahora nosotros Nos vamos a ir A la vista de datos ¿Qué me decía El ejercicio? De los 90 datos No me está diciendo Analice Lote 1 En el mismo ejercicio Decía que cada lote Tenía alrededor De 30 datos ¿Cuánto tenemos? Sí Tenemos 30 datos Y me decía Analice Los 90 Ah Ya Yo voy a tomar Mis 3 lotes Y voy a analizar Todo este conjunto De datos Ahora yo ¿Cómo lo analizo? Si me está pidiendo De los 3 lotes De un solo saque Que analice el proceso Los voy a colocar En una sola fila En orden Yo ¿Qué es lo que hago acá? Agarro esto Copio Control C Lo llego acá Control V A ver Que copien Ya Hasta que copien Y se trabaja Un segundo Ya Hasta aquí Ya Ya se Colgo De menos Este Pilar Ajá Buenas noches Disculpá Sí, sí Dime, dime Una Una preguntita ¿Será que Ese Esa base de datos De Excel Lo podés Pasar ahí Por favor Para que lo podamos Hacer el SPS Aquí en la computadora Por favor Ahí están haciendo Sobre la marcha Ahorita Están con su compu De que se los Puedo pasar Se los puedo pasar No me hago ningún problema Acá están los datos Cargados Pero necesito ver Que esto me dé Ya Por favor Para Hacerlo en SPS Eléctrico Por favor Gracias Claro, claro No se preocupen Ya Hemos copiado acá ¿Qué sigo haciendo? Copio la otra línea El otro lote Porque estamos analizando Los tres en uno Me decía los 90 datos Copio esto Me voy a mi base A mi base Ya estoy traumada Aquí a mi SPSS Y ahí Lo sigo copiando ¿Cuál es la otra? La tercera Ya Tenemos mis 90 datos Cargados Ahora ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a analizar Nos vamos a estadísticos Descriptivos Y nos vamos a Frecuencias A ver Si Es en frecuencias Si Está bien Nos vamos en frecuencia Pasamos las variables Las que vamos a analizar O sea Esta información Ahora nos vamos a estadísticos ¿Qué queremos ver? Las medidas de tendencia central La media La mediana La moda Si queremos también La suma Ahora las medidas de dispersión La desviación estándar La varianza Rango Si quiero mis mínimos Y mis máximos La de distribución La de distribución Esta viene a ser Las medidas de forma La simetría Si quiero La curtosis Obviamente Esto tienen que colocarlo ¿No? Lo que no es necesario De acá Yo diría Los mínimos Y los máximos Porque no se analiza Tanto con la ingeniera Pero si las medidas De tendencia central La de dispersión La simetría Y la curtosis Le damos continuar Ahora nos vamos A los gráficos Acá Necesitamos ver El histograma Y vamos a mostrar La curva Que se muestra En el histograma Que viene a ser La suavización De la campana Continuar Formato Estilo Ya De aquí no se toca Más solamente Estadísticos Y los gráficos No vamos a aceptar Ya Tenemos acá Los estadísticos La información Acá tenemos Lo que habíamos analizado Acerca de nuestro conjunto De datos La frecuencia Que viene a ser Como nuestra moda El porcentaje De participación El porcentaje Acumulado Y veamos Nuestro gráfico Que ha pasado En el gráfico Aquí lo tenemos Esto lo copian Vamos a irnos acá A ponerlo aquí Va No copio Vamos a copiarlo Como imagen Ahí Ahora sí Esto vamos a eliminar Y aquí Y aquí tenemos El histograma O la campana Básicamente Eso ¿Qué más necesitamos De aquí? Aparte de nuestra Campana Necesitamos Este cuadrito Que vamos a analizar Vamos a ver Va A ver Vale Copiar Así nomás Ahora empecemos A analizar Hay dos maneras Que ustedes Pueden realizar Sus conclusiones Una es mediante La información Que nos da Los estadísticos Y otra Es mediante Los histogramas ¿Qué teníamos De información? Decíamos que Este proceso En el cual Estamos analizando Vamos a ponerlo Ahora vamos a resaltarlo Este 20 Estas especificaciones También Y esto Vamos a borrar Que está por debajo Esto de aquí Listo Especificaciones Ya Ahora sí Vamos a analizar Me dice que Mi proceso En el cual Yo elaboro O tengo las bolsas En las cuales Se llena Con arena Y tiene que ser 20 kilogramos Que es el objetivo El valor nominal O el target Es lo que debemos cumplir Pero no pasa nada Si se pasa un poco Estas bolsas Con 20,8 kilogramos O si tienen Un peso De 19,2 Pero vamos a ver Que está sucediendo En realidad En el proceso Hay dos maneras Le decía El cuadro Que tenemos acá De los estadísticos Y el otro Es mediante la campana Vamos a ver Que pasa con el cuadro Vamos a analizarlo Análisis Análisis O interpretación Me decía La primera pregunta Que pasa Con el centrado Del proceso Cuando yo hablo Del centrado Del proceso Me refiero A lo siguiente Vamos a insertar Esto Para que lo puedan ver Nuestra especificación Era de 20 20 kilogramos Está por aquí Y acá Por aquí Está 20 kilogramos Hacerlo más gruesito Para que lo vean Ya Está por ahí Esa es la especificación Que nosotros Deberíamos cumplir Pero si se dan cuenta De todo el conjunto De datos Que nosotros Hemos tomado Con anterioridad Miren como se desfasa Está desfasado No solamente mirándolo Así por encima La campana Yo lo veo desfasado Veo que hay varias Cantidades de bolsa De las cuales De mi muestra He agarrado Y no están cumpliendo Con el 20 Sino que miren Está con 19 Incluso hay una De 18 O de 17 Como hay tanto Que está pesando Solamente mirándolo A mi campana Vamos a mirar Que hay aquí En mi estadístico Me dice Que tengo una media De 19,56 En promedio De mi conjunto De muestra De las bolsas Están pesando 19,56 Perfecto La mediana 19,60 Ah ya me está Haciendo la corrección Mi moda Es 19,70 Entonces hay Varias bolsitas De cantidad De arena Que están pesando 19,70 Tengo una desviación Que es obvio Porque siempre hay variabilidad Como lo estamos Analizando acá Me dice 0,65 Vamos a ir anotando Ahora la interpretación Punto 1 Vamos a analizar El centrado Para el centrado Necesitamos Estas tres Se puede Analizar En el conjunto De datos En el conjunto De datos De las bolsas De arena Que se tiene Una media O promedio De 19,56 Kilogramos Coloquen Que es lo que se está Que es lo que se está Analizando 19,56 Con una mediana De 19,60 Kilogramos Lo que significa Que el 50% De los datos Son menores O iguales A cuánto Menores o iguales A cuánto A 19,60 Kilogramos Y el otro 50% De los datos Son mayores O iguales A 19,60 Kilogramos Esa vendría a ser La redacción Para la mediana Se tiene la moda O podríamos decirle Y tenemos Una moda O frecuencia De bolsas de arena Bolsas de arena Que tienen un peso Tienen Un peso De ¿Cuánto? 19,70 Kilogramos En conclusión Se analiza Que El proceso Se encuentra Descentrado Y ahorita le voy a decir Por qué Se encuentra Descentrado Porque si estuviera Centrado El proceso Tanto como Mi media Mi mediana Y mi moda Tendrían que ser El mismo valor Y yo no veo Ese mismo valor Yo veo que hay Una variación No hay mucha Pero hay esa variación Te dice Mira Es de 19 Vamos a aceptar Acá Mira Es de 19,56 Para tu media Para tu mediana Es de 19,60 Y para tu moda Es de 19,70 Estos valores Uno con respecto Al otro Difieren Hay una variabilidad Pequeña Y que más abajo La vamos a leer Cuánto es De entrada Yo sé que el proceso Está descentrado Y acá en el gráfico También les dije Solamente mirándolo Por encima Porque no estamos Analizando todo el gráfico Solamente les dije Mírenlo así Por encima Si nuestro objetivo Es que nuestras bolsas Pesen 20 kilogramos Acá ya veo Que hay varias bolsas Que me están pesando Menos de 20 kilogramos Y acá hay solamente Un conjunto de bolsas Que me están pesando Entre 20 y 21 Pero si vemos Pero si vemos más Aquí abajo Tengo bolsas Que pesan entre 19 Hasta incluso Entre 18 Estos gráficos O perdón Estas barras Que se ven En la campana Son los datos Que nosotros Estamos analizando Acá Son estos datos Nos los está mostrando Para eso Ay Se acabó A ver Ahorita que sacaste Del SPSS La moda Te salió 19,70 Pero está Elevado a A ¿No? Si Está elevado a A ¿Qué dice acá abajito? Dice Existen Múltiplos modos Es decir Que Ajá Esperen Vamos a aceptar A las personas Ay ¿Quién es más? Era lo que Ya Ya Yo creo que ya está Todo Este Existen Múltiplos modos Quiere decir Que hay Varias modas Hay que analizar Que está pasando Eso significa Aquí abajito Igual me lo dice En el SPSS Existen Múltiplos modos Se muestra El valor Más pequeño Puede que aquí De este conjunto De datos Hay varios valores Que tienen Que se están repitiendo Con frecuencia A eso se refiere Esa A Que ven aquí Arribita Eso Existen Múltiplos modos Y acá igual Vamos a seguir Aceptando ¿Quiénes son? Voy a dejar de compartir ¿Quiénes son los que faltan acá? O sea que cada vez Que nos sale elevado A base Que es multimodal Nuestro O nuestros datos Con los que estamos trabajando Sí Incluso el SPSS Te dice Como te mostraba Abajito Y ella acepta Los que faltaban Aquí Ya Como te iba diciendo Básicamente El SPSS Incluso te dice A Existen Múltiplos modos Ya te está diciendo Por qué Está esto acá Si nosotros nos ponemos A analizar Dato por dato Evidentemente Vamos a encontrar Varios valores Que se encuentran Ahí Que se encuentran Repitiéndose Digamos con mayor frecuencia No se olviden Que no estamos analizando Un lote Sino que estamos analizando Tres lotes En un solo En un solo análisis Estamos tomando Hubiera sido diferente Si el ejercicio Me hubiera dicho Analice lote 1 Hubiera analizado Solamente estos 30 datos Pero como me dijo Analice los 90 datos Ah no De entrada Yo ya me está diciendo Que voy a ocupar Los tres lotes Evidentemente Vamos a encontrar De que hay varios datos Que se están repitiendo Con frecuencia Ya No sé si respondí A tu pregunta Sí, sí Ya Ya la entendí Lo que Estaba un poco Chifoso Era porque Entonces Lo descentrado Significa que es simétrica ¿No? Donde Todos son iguales Asimetría Cuando está Descentrado Descentrado Estamos hablando Básicamente De asimetría Y acá Mira Te lo puede demostrar Tu asimetría Me dice Menos 0,075 Vemos que está Descentrado Y que tenemos Una cola Hacia el lado izquierdo Una asimetría Negativa Pero ahorita No vamos a ir A las conclusiones De abajo Quiero ir paso por paso ¿Ya? En esta parte Este, Pilar Ajá Y Esta, una preguntita ¿No se analiza Por lote? No El ejercicio Acá me está diciendo Inciso A De acuerdo a los 90 datos Anteriormente Me decía Que cada Que cada lote Claro Pero si Pero si Pero si analizamos Por lote Igual se va a completar Los 90 Los lotes Uno Los de dos Los de tres Es que ahí tendrías Es que ahí tendrías Que comparar Tendrías que Acá no te pide Comparar ¿No será el propósito No será el propósito Comparar Precisamente? No Hay otros ejercicios Que te dice Específicamente Compare Agarre los lotes Y compare Creo que hay uno Acá que te voy a mostrar Que es lo que me estás diciendo Hay uno que te dice Compare Y te muestra Está por acá Pero no Acá te está diciendo Tome los 90 datos Hubiera sido distinto Que te hubiera dicho Analice lote uno Con respecto al dos Acá Acá Creo que acá hay un inciso Ah Inciso Acá mira Jaime Que dice Haga un análisis De cada lote Por separado Acá que me dice De acuerdo Con los 90 datos Bien Esto de aquí Acá ya tendríamos Que analizarlo Lote por lote Es decir Estaríamos comparando Nos iríamos acá Al programa Y pondríamos 30 datos Aquí Primera columna Los otros 30 datos Aquí Los siguientes 30 datos Aquí Y nos tendría que salir Te preguntaba Te preguntaba Porque nos han pasado Un solucionario Y ahí lo está resolviendo Por separado Depende De qué inciso Esté resolviendo Ese solucionario O qué esté haciendo Pero acá Mira Acá te dice El inciso A está resolviendo No Acá te dice De acuerdo Ya pero Se entiende Lo que voy a decir No Aquí te dice Los 90 datos Lo juntamos Todo Eso Exacto Acá ya En el inciso Ya te Gracias Bueno Sigamos Entonces Acá nos preguntaba Cerca del centrado Del proceso Hemos analizado La primera parte La media Mediana moda Y en conclusión Se analiza Que el proceso Se encuentra Descentrado Pero Descentrado Hacia la derecha O hacia la izquierda Si nos decía Si nos decía Que nuestro objetivo O valor nominal Es de 20 kilogramos ¿Cuánto era nuestra media? 19,56 Ah ya 19,56 Entonces está Descentrado Hacia la izquierda Y esto es obvio Si lo vemos En la gráfica Miren como Nuestros datos Nuestra aglomeración De datos Tiene una tendencia Hacia la izquierda Con el mismo gráfico Nos damos cuenta También En conclusión Se analiza Que el proceso Se encuentra Descentrado Hacia la izquierda Pero ¿Qué hubiera pasado Si me hubiera salido En la media O promedio Como también se lo conoce Me hubiera salido No sé Pues 22 ¿Hacia dónde está Descentrado Mi proceso? Estaría Descentrado Hacia el lado derecho Quiere decir Que esta aglomeración De datos Hubiera estado Por acá La cola De la capa No hubiera estado Hacia el lado derecho Pero acá La cola De la capa Me muestra Que es hacia el lado Izquierdo Y también hay una Asimetría negativa Por eso es que Está hacia el lado izquierdo Pero ahorita Vamos a pasarnos ahí Se entiende hasta ahí ¿No? Porque estoy diciendo Que el proceso Está descentrado Hacia la izquierda ¿Pilar? Sí, sí Una duda Cuando hacemos Esa relación De saber Si está centrado O no No se compara Si sí Con la media Es con el dato Nominal Entonces ¿Qué te hace Esa comparación? Sí Este es el valor nominal Estos 20 kilogramos Valor nominal Que es nuestro valor Específico O valor objetivo No se vayan a olvidar ¿No? Porque la ingeniera A veces les pone Valor nominal Valor objetivo O el target O sea Ese 20 kilogramos Es lo que nosotros Estamos esperando Es nuestro objetivo Que nos han puesto Parámetros En el ejercicio En la empresa Y acá te lo decía 20 kilogramos ¿No? El proveedor Contiene 20 kilogramos Sin embargo Continuamente Se tienen problemas En la densidad En este contexto Se decide Investigar Cuánta arena Contiene En realidad Se establecen Para el peso De los costales De arena Que sean De 20 Más Menos 0,8 Quiere decir Que me puedo Pasar Con 0,8 kilogramos Por eso Yo hice La sumatoria 20 más 0,8 Me sale 20,8 Puedo vender Costales de arena Que me pesen 20,8 kilogramos Pero si me pesan 21, 22, 23 Kilogramos Estoy perdiendo ¿No? Ahora Como especificación Inferior Me dice 20 Menos 0,8 Sería 19 19,2 Le había puesto Acá 19,2 A ver Veamos 19,2 Yo En base A que estoy Haciendo Mi análisis En base A estos Parámetros Que han sido Establecidos Ya En base A lo que Me han dicho La organización La empresa El proveedor Estos son Los parámetros Que yo estoy Tomando en cuenta Para analizar Y ninguno De estos De acá De media Mediana Moda Me está Llegando A lo que Yo quiero No me está Llegando A los 20 Sería Perfecto Mi proceso Si todas Mis bolsas Pesarían Ese objetivo Que me dieron 20 kilogramos Pero como Ustedes Pueden ver Hay diferencias Hay variabilidad En mediana Me dice 19,56 Mediana 19,60 Moda 19,70 Si fuera Perfecto El proceso Estos tres Tendrían que ser Lo mismo Estuviera Centrado Y acá Otra manera De darme cuenta En la simetría No tendría Que haber Asimetría Tendría Que ser Cero Básicamente Cero No tendría Que haber Varianza No tendría Que haber Desviación Porque Estas otras Medidas Que vemos Abajito Es de la Dispersión Con la Media Mediana Y moda Vemos El centrado Ya Vamos a borrar Esto ¿Se entendió? O Antes que me siga No es que nos Calculamos Una especificación Superior Y una inferior Y los tres De la Media Mediana Y moda Están dentro De ese rango Yo pensaba Que porque Estaban dentro Del rango Se podía Considerar Que estaba Centrada O algo así No Está Descentrado Pero si nosotros Ya lo analizamos Con respecto A los parámetros Que nos han dado Podemos decir Que se puede Mejorar Que el proceso Puede ser capaz Cuando analizamos Lo que viene a ser Este Este gráfico De la campana Ajá De la campana Como le dice la ingeniera Nuestro objetivo Es de que se cumplan Con los parámetros Pero acá No estamos dando Una conclusión final Estamos viendo Si el proceso Está centrado O no Ahora Si vos querés Que ya nos saltemos Ahí Vamos a analizar Que está pasando Acá A ver Vamos a copiar Este de acá Este mismo palito Nuestro objetivo Es ver Si el proceso Es capaz Les iba diciendo Que generalmente Los procesos Tienen variabilidades Y nuestro objetivo Acá Es entender Si podemos Mejorarlo O no Todo proceso Siempre se mejora Todo proceso Siempre hay variabilidades Nunca hay perfección Por lo tanto Como tenemos Los parámetros Vamos a insertar Los acá En la campana Creo que hay un inciso De eso Que nos pide Ver si estamos cumpliendo O si el proceso Es capaz Vamos a ver una vez No vamos a saltar Y esto ya está respondido Inciso A Vamos a ponerla acá Tu especificación Inferior Era de 19,2 ¿Verdad? 19,2 Está por aquí Aquí Tu especificación Superior Es de 20,8 Pongámosle Por aquí Si mi proceso Fuera perfecto Si fuera Capaz Bueno Se supone Se supone Que tendrían Que todos estos datos Cumplirme Este parámetro Tendría que estar Dentro de estos parámetros Pero yo veo Que miren Hay una dispersión Se están saliendo ¿Ven? De la especificación Inferior Se están saliendo Quiere decir Que hay bolsas Que están pesando Menos Que 19,2 Y si nos vamos acá Hacia el lado derecho Quiere decir Que tenemos bolsas Que están pesando Más Que 20,8 Tenemos bolsas De 21 A ver Veamos acá Esto no nos miente Miren 18,6 19,1 21 Tenemos una bolsa Que pesa 21 Que es por acá Que lo estamos viendo En la gráfica Ahorita estamos viendo El proceso Si está centrado O no Pero si ya quieren Saltarse a la parte Si es capaz El proceso Yo le diría Solamente viendo La gráfica Habría que hacer Mejoras Y es ahí En los análisis Que tienen que poner Se debe realizar Mejoras El proceso Se encuentra Descentrado Y de acuerdo A la gráfica No es capaz Un proceso capaz Sería esto Miren Si ubicamos acá El parámetro Superior Y por aquí El inferior Y esto es lo que Se debe cumplir Entre comillas ¿No? Pongámosle Que tiene que cumplir Este Que no se tiene que pasar De los 22 Vamos a poner Que acá es 22 ¿Ya? 22 Pero vamos a seguir Admitiendo 22 Y acá vamos a ponerle Que es 17 ¿Ya? Vamos a decir Que estos eran Nuestros parámetros Que nos dieron Pucha Buenísimo El proceso Es capaz Es hábil Cumple con lo que Pide la organización Estamos vendiendo Buenas bolsas Con los pesos Que tendrían que ser No nos estamos pasando Eso sería un proceso Hábil Capaz Bueno Porque estamos Dentro de los parámetros Establecidos Pero en realidad No está pasando eso Como les iba diciendo 19,2 Está por aquí Aquí Y 20,8 Está por acá Está saliendo C Miren De lo especificado Ese es el objetivo De la campana Todavía no lo estamos Analizando la campana En su totalidad Bueno Ahorita ya la estamos viendo ¿No? Pero quiero que vayamos En orden Esa es la manera Solamente de analizar El gráfico Ahorita nos estamos Basando en el estadístico Que viene a ser Nuestro cuadrito Ya vamos a llegar A esto Calma Pero se entendió ¿Sí? Si me entendieron En esta parte Le va a ser fácil Lo otro Cuando veamos En ese inciso ¿Se entendió eso? No sé ¿Quién me preguntó? Sí Sí Le entendí Bata con que No cumpla Uno de los dos parámetros Ya sea superior O inferior Se dice que no No tiene la capacidad Del proceso ¿Tú lo así? Depende Miren Si por ejemplo Yo veo que acá Mi parámetro Está Pongámosle por aquí ¿Ya? Y mi parámetro Está Bueno Está Ya Ahí Dejámoslo así Veo que aquí Un poco Hay una variabilidad También Aquí hay una variabilidad Yo puedo decir Mi proceso Puede ser capaz Podemos mejorarlo Y puede llegar a cumplir Porque no es tanta La variabilidad ¿Me entienden? O sea Lo estamos dejando acá Digamos el inferior Pongámosle más adquisito Esto No es tanto Miren Suponiendo Si lo vemos Del punto de vista De la gráfica No es tanta Su variabilidad Se lo puede Trabajar Y mejorar El proceso El objetivo De este capítulo Es que ustedes Den solución Digan Ya El proceso Está descentrado No está cumpliendo Con los parámetros Se sugiere Realizarle mejora En este caso En lo que estábamos Mirando en este ejercicio Dijimos que No estábamos cumpliendo Con el parámetro Superior Ni con el inferior No, ¿eh? Estábamos como 19,2 por aquí Y por acá Estaba en 20, No sé cuánto era Era 20,8 Vemos que hay Una gran variabilidad ¿No ves? O sea Aquí ya vamos A proponer mejora Aquí En la conclusión Le podemos decir Como el proceso Se encuentra Descentrado Se sugiere Hacerle mejora Para poder cumplir Con lo requerido Ustedes ya le añaden Pero hasta acá Solamente en el inciso Me decía ¿Qué hay del Centrado? ¿Está o no está? Evidentemente No, no está cumpliendo Miren Porque el centrado Tendríamos que compararlo Directamente El valor objetivo Que era el target Que nos dijeron De 20 kilogramos Con respecto A la media Y la media ¿Cuánto? Es 19,56 ¿No ves? 19,56 Está descentrado ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda Y esto es lo que yo veo Miren mi valor objetivo Vamos a quitar esto Para que no se chipe Miren mi valor objetivo O sea Lo que yo necesito Que pesen mis bolsas 20 kilogramos Miren cómo está desfasado Hay una gran cantidad De bolsas De arena Que están pesando Menos de lo que yo Quiero que pesen Y yo lo estoy comprobando Con esto Con el estadístico ¿Qué hubiera pasado Si hubiera sido A lo contrario Si hubiera pesado 22 kilogramos Mi medio Hubiera salido 22 Y mi objetivo Y mi objetivo Es de 20 Hubiera sido El proceso Está descentrado Pero hacia el lado derecho ¿Por qué? Vamos a ponerlo Bueno, esta gráfica No sería Un buen ejemplo Bueno Sería así Si nosotros Por ejemplo Tenemos el valor objetivo Como les iba diciendo De 20 kilogramos Y en la media Me hubiera salido 22 Yo diría Mi proceso Está descentrado Hacia el lado derecho Quiere decir Que se está aglomerando Mi conjunto de datos Hacia el lado derecho Tengo varias bolsas Que están pesándome 22 kilogramos Y estoy perdiendo ¿No? O sea, si lo pensamos De ese lado del dinero Estoy perdiendo Estoy vendiendo Arena Kilogramos de arena A un precio tanto Y estoy vendiendo Por demás Este Mi cantidad ¿No? De esa materia prima Si lo quieren ver así ¿Ya? Hasta aquí entendible ¿No? Para que nos pasemos Al otro inciso O algo más Antes que me salte Chicos Ya Este El inciso Cuando dice El centrado Del proceso ¿Es adecuado? No es adecuado No es adecuado Chicos No es adecuado Ya le estoy diciendo Está descentrado El proceso No es adecuado No es adecuado Está un poco Pero no 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 Este Porque aquí no No pregunta Si está Descentrado O no Si no más bien Dice El centrado Del proceso Es adecuado Pregunta A mi entender De mi Pareciera que hay Un rango Que permite Que se pueda decir Que está Centrado Adecuadamente Un rango Una tolerancia Escuchame Yo no lo veo Adecuado El proceso No el proceso En si No lo veo Adecuado Su centrado Se lo puede Mejorar El centrado Ahorita voy a decirles Por qué Que se lo puede Mejorar Ahorita yo analicé Está centrado O no está Descentrado Ahora vamos a ver En conclusión Se analiza Que el proceso Se encuentra Descentrado Hacia la izquierda Y no es adecuado Y no es adecuado Se tendría Que mejorar Ahora yo les voy a decir El por qué falta Acá la conclusión No muere Veamos Que otra pregunta No va O si no Una vez directamente La variabilidad Es poca Mucha Apóyese En los estadísticos Adecuados El proceso Es descentrado Hacia la izquierda Y no es adecuado Se tendría Que mejorar Porque Se tiene Una Variabilidad Y es aquí Donde entra Lo siguiente Entra la desviación Entra la varianza Y después Vemos la simetría Estos dos Son importantes Porque se tiene Una variabilidad Mi desviación Chico Me dice Que es de 0,65 Para mí Sería bueno Que mi desviación Sea 0,002 25 Así Pequeña Pero yo la veo Grande No más Mi desviación Incluso Hay ejercicios En los cuales No se vayan a asustar Le va a salir Un poquito Más grande Que 0,65 Puede salirle Uno Ya es Muy disperso Su dato ¿Me entienden? Esta desviación Me dice Básicamente Con cuánto Está variando Con respecto A A su valor nominal Sí Eso sería Cuánto está variando Cuánto es esa variación Ahora yo le voy a poner Porque se tiene una variabilidad De 0,65 Nada más Se tiene una variabilidad De 0,65 Pero ¿Qué unidades Toma eso? Todo esto Va a tomar Las unidades Que se esté Estudiando Según sea el caso Nosotros estamos viendo Kilogramo ¿Verdad? Kilogramo 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 Eso va a tomar Las unidades Son los kilogramos Ahora ¿Qué hay con la simetría? La simetría Básicamente Les decía Que es cuando Ambos lados No, perdón La simetría Les decía Cuando ambos lados Tienen el mismo La cara De las personas Les decía Las caras de las personas No tienen Este ¿Cómo se dice? No son simétricas Un lado Es un poquito Qué sé yo Más ancho O un poquito Diferente Al otro lado De la cara De la persona Eso se refiere Con asimetría Y simétrico Sería que los dos lados Son iguales Entonces Por lo tanto Si nosotros Analizamos acá La simetría De la campana No vamos a dar cuenta Que hay un desfase Para mí Esto sería simétrico Si estuviera así Este lado izquierdo Es lo mismo Que el lado derecho Eso sería Si fuera simétrico Pero no Acá hay una simetría Está por aquí Miren Este lado No es lo mismo Que el lado derecho Y acá me está diciendo Que tenés una simetría Negativa Y acá Lo puedo ver Es negativo Tengo mi cola Hacia el lado izquierdo Mis datos Se están aglomerando Hacia el lado izquierdo Hacia el límite Inferior Hacia la especificación Inferior Perdón Ya Se tiene una variabilidad De 0,65 Y una simetría Una simetría Negativa Una simetría negativa De cuánto De menos 0 De menos 0,75 0,075 ¿No? 0,075 Hasta acá ya hemos visto De centrado Centrado Y hemos visto la variabilidad Ahora Otra cosa más Antes que nos olvidemos Este cuadrito Esta pequeña barra Que lo ven Alejado De este conjunto De datos ¿Por qué está? ¿Qué ha pasado? Eso se lo conoce Como un dato Un Un dato Un error atípico Que más que seguro Que la ingeniera Se los mencionó Porque siempre los dice Y algunos no se acuerdan Atípico Un ejemplo Si ustedes están sacando Haciendo un análisis De un producto Y están sacando Las muestras Y tienen que llegar A un objetivo Tienen que llegar No sé Pongámosles Como estamos llegando acá A 20 kilogramos Y por algún motivo Ustedes llegaron A pesar Este Su bolsa Y la bolsa Les decía Mira Esta bolsa Está pesando 17 kilogramos Ese es un dato atípico Es un dato raro Es un dato raro Porque está muy alejado De la realidad De lo que se espera Si lo ven Esta barrita Que está alejada De las demás Este dato Está Yo lo veo alejado Este es un dato Raro O atípico Algo ha pasado Una de dos O la persona Que estaba encargada De llenar las bolsas Ustedes tienen que ponerse A pensar así Una de dos O la persona Que estaba encargada De llenar las bolsas Este No supo pesarla No sé No manejó Bien La balanza Algo ha pasado Ustedes tienen que anotar eso Que sucedió Porque ese dato Está alejado De la realidad Y acá Si nosotros vemos Obviamente No vamos a mirarlo ahorita Porque son hartos datos Hay un dato Que está alejado De la realidad De los 19 De los 20 A ver 18,9 Veamos Un valor menos que 18 Aquí lo van a pillar De todos estos datos Van a encontrar Uno que se ha alejado Demasiado Y en la gráfica Te lo muestra Y ustedes tienen que anotar Eso en su análisis Aparte de decir Si tiene una variabilidad De 0,65 Y una simetría negativa De menos 0,075 Se puede observar Se puede observar Un dato raro O atípico Un dato raro O atípico El cual Se debe Analizar Las causas Se debe analizar Las causas Un ejemplo Que yo les he puesto El sementre pasado Cuando yo di Este capítulo 2 Fue cuando yo Me equivoqué Realizando Un muestreo En la primera empresa Que hice En mis prácticas No me acuerdo El objetivo De la consistencia De la pasta Que yo analizaba Teníamos que cumplir Con 3,5 3,6% Ese era mi objetivo No tenía que bajarme De los 3,5 O puede ser hasta 3,45 Me dijeron Ese es tu límite Y tu límite superior Era de 3,6% De ahí no tenías que pasarte Y yo cuando fui Y saqué mi prueba Para poder mirar Cuanto era ese porcentaje De consistencia Me salió 3,7% Elevado Me salió 3,7% Imagínense Si mi objetivo Era de 3,5 3,6% Muy alejado De los otros Mestreos Que yo hice Me salió Elevado 3,7% Que eso Para mí Quería decir Que estaba La pasta Muy consistente Le faltaba Más agua Ahora Yo dije Una de dos O yo me estoy equivocando O el operario Está haciendo mal Su trabajo Y no le está añadiendo La suficiente cantidad De agua Es ahí donde Ustedes tienen que ver Que está sucediendo Una de dos Ustedes se equivocaron Realizando lo que es La muestra Es decir En las mediciones O evidentemente El operario La persona Que estaba encargado De ese proceso Se ha equivocado Ha hecho algo mal Yo volví a sacar Mi consistencia De la pasta Y me salió Un poquito menos Me salió 3,6% Y algo Pero igual Yo fui a verificar Con el operario Y le dije Cómo estaba Llenando El tema De su cantidad De agua De lo que se ocupa Generalmente Y le faltaba Pues le faltaba También A la pasta Aumentarle Digamos Para que esté Mejor la consistencia Básicamente Eso Es acá Donde se hace Un análisis Que está pasando Eso Acá Ustedes Tienen que llevarlo Y ponerle Se puede observar Un dato raro O atípico El cual Se debe analizar Las causas Las raíces ¿Qué más Ustedes tienen que ver Aparte En este estadístico Aparte De la simetría La desviación Hay algo Que hay veces He visto En algunos exámenes Que es el de Coeficiente de variación Este coeficiente de variación También se lo toma Como una medida De dispersión Es para ver El porcentaje De esa dispersión Está en su libro Coeficiente de variación Va a ser igual a que A la desviación Estándar Sobre La media Con esto Vamos a saber El porcentaje En porcentaje Ojo ¿Cuánto es nuestra desviación? Acá es 0,65 Dividido Entre mi media Que es De Perdón ¿Cuánto es nuestra desviación? 0,65 Y nuestra media 19,56 19,56 Ahora Esto lo vamos a llevar En porcentaje ¿Cuánto vendría a ser? 3% No es tan grande No es tan grande Hay un ejercicio Del libro Que yo miraba Que era de 16% Súper desviados Los datos Esto se va a cortar Súper desviados Los datos 16 15% Su coeficiente De variación Acá es 3 Y evidentemente No es tan grande Su variación Se puede trabajar Este proceso Se lo puede Mejorar Aquí ustedes Le incluyen A ver Vamos a ver Que hemos puesto En todo esto Se puede analizar En el conjunto De datos De las bolsas De arena Que se tiene Una media O promedio De 19,56 Kilogramo Con una mediana De 19,60 Lo que significa Lo que significa Que el 50% De los datos Son menores O iguales A 19,60 Y el otro 50% Son mayores O iguales A 19,60 Y tenemos Una moda Frecuencia De bolsas De arenas De arenas Que tienen Un peso De 19,70 Obviamente Siendo este valor Que se repite Con mayor frecuencia En conclusión Se analiza Que el proceso Se encuentra Desentrado Hacia la izquierda Y no es adecuado Se tendría Que mejorar Porque se tiene Una variabilidad De cuánto Cuánto era Nuestra variabilidad Era de 0,65 Y una simetría Negativa Cuánto era Nuestra simetría De menos 0,075 Se puede observar También un dato Raro O atípico El cual se debe Analizar Las causas Hasta acá Ya tenemos Una conclusión Completa Entonces 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 Este pilar Para que sea Adecuado Que tendría Que cumplirse Los parámetros Para que sea Adecuado Los parámetros Tienen que cumplirse Los parámetros Como cuáles Estos parámetros Acá mira Dice Cuánto 19,2 No ve 19,2 Es lo que debería Cumplirse Por aquí Y el otro Es de 20,8 No ve Quiere decir Que esta campanita Que ustedes ven Que está saliendo Tendría que entrarme De manera Holgada En estos parámetros Para decir Que mi proceso Es capaz Es Javi Y en su libro También lo dice Y se lo voy a mostrar Para que ustedes vean Porque hay una parte Que muestran Puros gráficos Y es ahí Donde analizamos El histograma Hasta ahorita Solamente hemos analizado Su cuadro Esto hemos visto Ahorita ya vamos a entrar Que pasa si le dice La ingeniera Analicen el histograma Y creo que también El mismo ejercicio Te pediría Analice el histograma Te decía A ver Ya hemos visto La variabilidad La variabilidad No es mucha Pero si hay variabilidad Que dice Apóyese En los estadísticos Adecuados Obtenga un histograma Aquí está Obtenga el histograma Inserte las especificaciones Interprete con detalle Ahora si vamos a ver El dibujo Vamos a ver Que ha pasado Con el histograma Hemos visto El cuadrito Vamos a irnos Con la campana De su conclusión General acerca De si los bultos Cumplen con el peso Específico No cumplen Hay que mejorar Para eso Este análisis Para proponer mejora Igual en las empresas Se proponen mejora Por eso siempre Se para analizando Porque nada es perfecto A ver Otra manera De que podemos decir Que el proceso Es capaz O que podría Acomodarse Si nosotros lo arreglamos Es que se cumpla Con este parámetro En nuestra simetría Tendría que ser Entre menos 2 Y 2 Esto es Menos 0,075 ¿No ves? Entra dentro De estos parámetros No se está pasando Pero si hubiera sido La simetría Pongámosle De menos 3 Ah no Ahí ya me preocuparía No No puedo hacerle mejor Al proceso Hay algo grave Que está pasando Pero como está Dentro de este parámetro Entre menos 2 Y 2 Si se puede Trabajar el proceso Una manera Donde yo me doy cuenta Es aquí Ya vamos a analizar Ahora el histograma ¿Ya? Y les iba a mostrar Aquí Donde está Para que ustedes También lo vuelvan A mirar Porque la ingeniera Más que seguro Que se lo ha mostrado Ustedes en clase Este histograma Solamente analizando El histograma Yo puedo decir Si el proceso Es centrado Tiene variabilidad No tiene No tiene Etcétera Etcétera Ya Si están con su libro Mejor Si ven este capítulo En esta página ¿Qué página es? En la página 26 Mientras que yo voy Acomodando Aquí Para que lo vayan Entendiendo mejor Vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Vamos a analizar Nuestro histograma ¿Qué van a hacer? Primeramente Se fijan en sus parámetros Que les dio Lo que se debe Este Si o si Si o si Cumplir Te dice Mira Yo quiero que mis bolsas Pesen 20 kilogramos Es lo que te dice El ejercicio Van colocando para guiarse ¿No? 20 Como máximo pilar No te pases De los 20,8 Las bolsas Que no pesen Más de 20,8 Ya Buenísimo Tienen que estar por acá Como mínimo Pueden pesar Tu bolsa 19,2 kilogramos Ya Perfecto 19,2 Ahora Lo primero Para analizar El proceso Está centrado El proceso Está centrado Para analizar Si mi proceso Está centrado Tendría que ver Cómo está esta campana Con respecto A estos parámetros Y cómo se encuentra Mi campana Con respecto A este valor objetivo O valor nominal Yo aquí veo Que mi campana Se encuentra desfasada Si lo vemos Con respecto A este valor objetivo Está desfasado Mi campana Se encuentra desfasada De ya Si estuviera centrado Mi proceso Estaría así Miren Esto sería un buen proceso Ahí Eso para mí Estuviera perfecto Está bien Está bueno Mi proceso Pero no La realidad es otra ¿No? Ahí La realidad es otra Mi proceso No está centrado No está Ahora Otra más Cómo está la variabilidad De mi proceso Solamente viendo Mi gráfica Estos datos Que ven aquí Se están saliendo De los parámetros Miren Estos datos de acá Se están saliendo De los parámetros Estos de aquí Entonces Hay una variabilidad Pero Cómo sería Si mi proceso No estuviera Con esas dispersiones Esas variabilidades Pues tendría Que entrar Esto de manera Holgada De manera Holgada Yo con esto Digo Ah Mi variabilidad No es mucha Es más Tiene hasta holgura Mi proceso Está bien Diría Ah Perfecto No hay variabilidad No es tanta Digamos No es tanta Ahora Es lo mismo Que les dice Aquí el libro Miren Si vemos Acá dice Centrado Con poca variabilidad Miren Cómo se encuentra Mi campana Con respecto A estas especificaciones Y te dice La variabilidad No es mucho Porque miren Si se dan cuenta Un poquito Se estira la campana Y sale algo Nomás De aquí De las especificaciones No es tanto Ah Pero si analizamos Aquí en esta otra Campana Está descentrado Y hacia dónde Está descentrado Chicos Está descentrado Hacia la izquierda Con respecto A estas especificaciones Que me había marcado La empresa Y te dice Con poca variabilidad Porque miren Solamente Hay un cuadrito O un dato Que se está saliendo De esta especificación Ahora Cuando es mucha La variabilidad Si nos vamos Más abajito Miren Acá hay un dato Raro o atípico Acá se está saliendo De la especificación Superior Y acá también Se está saliendo De la especificación Inferior Es grande La variabilidad Y acá Pero está centrado Miren Está centrado Con respecto A las especificaciones B Está centrado Acá está Descentrado Se encuentra Hacia la izquierda Aquí está centrado Ahora ¿Qué hay de esta gráfica? Está descentrado Está hacia el lado izquierdo Y te dice Con mucha variabilidad Porque miren Se está saliendo Algunos datos De esta especificación Y acá también Se están saliendo Estos datos De la especificación Inferior ¿Se dan cuenta? Chicos ¿Están ahí? ¿Se entendió eso Antes que siga avanzando? Disculpa ¿Se puede decir Entonces Que está centrado A pesar que está Que tiene datos Fuera de la espana Entonces Aparte Como por ejemplo En el quinto 6 Centrado Con mucha variabilidad ¿Dónde? Acá ¿Sí? Sí Perdón En este ejercicio De acá Va en esta campana De acá Sí Está centrado Porque miren Tenemos acá La especificación Inferior Tenemos la superior Y está centradito Hay variabilidad Evidentemente Porque hay datos Que están saliéndose De las especificaciones O de los parámetros Se están saliendo Para mí Para mí El proceso Que esté centrado Y no tenga variabilidad Yo diría este Miren Pero acá Ya el libro Le digo Con poca variabilidad Sí Porque debe haber Algunos datitos Que se están aproximando A estas especificaciones ¿No? Pero no es tanto No es notorio Está centrado Miren Con respecto A estos dos parámetros Está centradito Y te dice Con poca variabilidad No es mucho O sea Ni se nota Creo acá Aquí sí se nota Miren Se está saliendo De la especificación Inferior De la superior Acá tenemos Un dato raro O atípico Acá está súper Descentrado Está para el lado Izquierdo ¿No ven? Está hacia el lado Izquierdo Está descentrado Y está hacia el lado Izquierdo Y se están saliendo Varios datos Es decir No están cumpliendo Como te iba diciendo Cuando nosotros Vemos la parte Ahora voy a compartir Esto necesito que vean Para que vayan entendiendo Ahora compartimos Ya ahora sí Lo pueden ver Ya como les iba diciendo Cuando nosotros Hablamos de asimetría Estamos diciendo Que un conjunto de datos Tienen una tendencia Hacia un lado Pero no sabemos Hacia qué lado ¿No? Para eso tendríamos Que mirar aquí Uno Nuestro estadístico Y el otro Es mirando la gráfica Nosotros vamos a colocar Como debería haber estado cumpliendo Tendría que haber estado así Y este por acá ¿No ve? Más o menos por acá ¿No? 20,8 Dice todavía ¿No? Especificación superior ¿Por qué no me dieron eso? Chicos A ver 20,8 19 Ah, está bien Especificación está por aquí Y está bien Y ella está bien Me estaba asustando Ya Ahora cuando yo digo Asimetría Esperen Creo que hay dos personas más Que tengo que aceptar Aquí Admitir todo Ya Como les iba diciendo La asimetría Me va a decir Básicamente Hacia dónde Estos datos Se están Aglomerando O hacia dónde Tienen esa tendencia Acá la tendencia De los datos Es hacia el lado izquierdo Hacia el lado izquierdo Miren Si vemos La mayoría de mis datos Están tendiendo Más hacia el lado izquierdo Si lo vemos Desde el punto de vista De mi valor objetivo O de mi valor nominal Acá no son tantos Que están con Especificación superior Es decir No hay tantas bolsas Que estén pesando Más de 20 kilogramos Más bien Estoy vendiendo Bolsas Con menos Peso De lo que yo debería O quizás Me vendieron Bolsas Con menos Peso De lo que debería Tener Y obviamente Es una merma ¿No? Bueno Para mí Sería una merma Si me están vendiendo Me están estafando Digamos O sea Acá básicamente Estamos analizando Qué está sucediendo A eso se refiere Con asimetría Hacia dónde Tus datos Están yendo Hacia dónde Tienen esa tendencia Y acá la tendencia Me dice es negativa Quiere decir que Se tiene ese sesgo Hacia el lado izquierdo No sé quién me preguntó Un compañero Hola Sí Fui yo Por eso te digo Entonces sería lo mismo ¿No? Por eso te mencionaste Hace rato Que había un desentrado A la izquierda Entonces te digo Que es lo mismo A decir un sesgo negativo O asimetría negativa ¿No? Sí Sí Puedes decir Asimetría negativa O sesgo Es lo mismo Uy Uy Eso era lo que Como hablabas Desentrado Parece que es lo mismo Gracias Ya Hasta aquí tienen otra pregunta Para que sigamos viendo No, no Ya Bueno Básicamente es eso Si nosotros lo vamos a analizar Con el punto de vista De las gráficas Ya estoy viendo acá Que sí Está descentrado Mi proceso Tengo una asimetría Tengo un dato raro O atípico Solamente viendo mi imagen Entonces si me dicen Analice el histograma Solamente tendríamos que mirar esto Aunque yo haría chanchullo Y me fijaría aquí Que está pasando Con esto Tendría una mejor Mejor idea De cómo está yendo mi proceso Pero si ustedes seguían más Con el histograma De una Miran el histograma Insertan sus especificaciones Y empiezan a redactar Se puede observar Observar En los estadísticos Que el proceso Está descentrado Y tiene una asimetría Asimetría Negativa Porque veo que la cola del histograma Tiene una tendencia Tiene una tendencia Hacia el lado izquierdo Comparen Acá está Mi valor objetivo Está acá Y vemos que la mayoría De mis datos Tienen la tendencia Hacia el lado izquierdo Quiere decir Que hay varias bolsitas Que están pesando Menos de esos 20 kg Tiene una asimetría Negativa ¿Qué más nos preguntaba En el histograma? Una asimetría No se está cumpliendo No se está cumpliendo Con lo establecido Yo le pondría así Establecido Se sugiere Mejorar Se tiene varias bolsas Se tiene varias bolsas De arena Que tienen Un peso Menor A lo especificado O requerido El objetivo de acá Es ver ¿Qué está pasando? En este caso Son bolsas Que estamos ¿Qué está pasando Con tu proceso? Creo que nos vendieron Bolsas acá O nosotros estamos Vendiendo A ver ¿Qué nos decía? Para saber exactamente El caso ¿Dónde está? La pintura Y componente Que influye en esto La cantidad de arena Que se utilizan En su elaboración La cantidad de arena En la formación En el lote En este contexto Se decide investigar Cuánta arena Contienen Hay proveedores Que nos están vendiendo arena Y nosotros Esta arena La estamos ocupando Para ver la densidad ¿De qué? De pintura Y quisimos analizar Si nuestros proveedores Básicamente nos están Engañando O no Yo lo tomaría Si nos están Engañando O no Y evidentemente El proceso De los proveedores Está malo Porque nos están Enviando Costales de arena Menores Que los pesos Especificados Que ellos nos habían Dicho Nos habían dicho Nosotros estamos Vendiendo Bolsas de arena De 20 kilogramos Algunas están Pesando entre 20,8 Y otras entre 19,2 Y yo dije No Los voy a poner A prueba Vamos a ver Que están vendiéndome En realidad Que cantidad Eso es básicamente El problema A lo que yo entendí Ahora ¿Qué más? Se tiene varias Bolsas de arena Que tienen un peso Menor a lo especificado O lo requerido ¿Qué más puedo decir? Acá Dato raro Atípico Asimetría El proceso Está descentrado Ya Hasta aquí Y ya tengo Una idea general Solamente viendo Mi gráfica La ingeniera También le dice Interpreten los histogramas Nada más Ahora yo Puedo decir El proceso Es hábil Es capaz ¿Cómo podría Darme cuenta? Otra manera De darse cuenta Aparte de esto Hay una fórmula Donde la ingeniera Lo sabe meter En los exámenes Y como ustedes No leen su libro En su libro Está la fórmula Que dice Lo siguiente Límites reales O límites naturales Vamos a notar Límites reales O límites naturales Los límites reales Es lo que en verdad Está pasando Con tu proceso Y eso Vos vas a compararlo Con lo que te especifica La empresa La organización El problema Lo que te dicen Con esto hay que cumplir Ah ya Perfecto Entonces voy a ver Mi salida real Como les decía En un proceso Se supone Entre comillas Que lo que entra Es lo mismo A lo que sale Pero no Como hay variabilidades No va a ser Si yo meto Un kilogramo Proceso No va a salir Ese un kilogramo Va a salir menos ¿Ya? Y eso lo han visto En ADMI En costos 2 Incluso lo que están llevando Yo cuando les explico Costos 2 Incluso les digo Eso por eso Son las mermas A ver Límite real Superior Es igual a ¿Cuánto? La media Más 3 De la desviación A ver Sí, sí, está bien Ahora el límite real Inferior Con esto vamos a ver La salida real Del proceso Ahorita lo vamos a ver Es la media Menos 3 De la desviación Sí Eso viene Esa es la formulita A veces La ingeniera No les pone Esta cantidad De datos Para que ustedes Calculen con el programa Sino que les da Directamente Las especificaciones Les dice Esto es lo que se debe Cumplir En otras palabras Control C Vamos a copiarlo acá Control B Te dice Tenemos las bolsas De kilogramos Su objetivo Es de 20 Objetivo Tenemos como especificación Objetivo Tenemos como especificación Superior De 20,8 Tenemos como especificación Inferior De 19,2 Y tenemos una Desviación ¿De cuánto? 0,65 0,65 Y luego hay otro Que te da De datos Que es tu media 19,56 Eso datos Te lo da la ingeniera Y te dice El proceso es hábil Es capaz Argumente su respuesta Nada más Y todo el mundo Se queda como que ¿Y ahora qué hacemos? Porque no le está dando Este conjunto de datos Para hacer este estudio De aquí Y como ustedes No miran su libro Y tienen que mirarlo Especialmente este capítulo 2 Porque es el más fácil Si lo comparan Con respecto a los otros Es el más sencillo Si entienden esto Se le va a hacer más fácil Los demás Aplican esta fórmula Si solamente le dan esto Y le dice El proceso es hábil Es capaz El proceso Es hábil O es capaz Es decir De cumplir con lo que se requiere Básicamente O si le dice Calcule los límites reales O naturales Ocupan esta fórmula de aquí ¿Ya? Ahora Límite real superior Me dice Que es la media ¿Cuánto es nuestra media? 19,56 Más 3 Por su desviación 0,65 ¿Qué me dice acá? Ahí ya me salió 21,51 Ya Ahora Tu especificación inferior Te dice Que es tu media 19,56 Menos 3 Por ¿Cuánto es tu desviación? 0,65 17,61 Ahora sí Si yo quisiera ver esta gráfica Vamos a traer más aquí Obviamente que Ustedes no van a tener ni idea Cómo ver la gráfica Porque acá no les está dando Más información No les está dando Estos otros datos Pero quiero que lo vean aquí ¿Qué está sucediendo? Me dice Mira Si tus especificaciones Son bien estas Estas de acá 20 kilogramos Superior tanto Inferior tanto Esto es lo que en realidad Está pasando en tu proceso ¿Qué está pasando? Mi salida Es de 21,51 kilogramos Quiere decir Vamos a traer estos palitos aquí Y vamos a comparar Quiere decir 21,51 Es mi límite real Superior 21,51 Ese es el límite Ese es el límite El inferior Es de 17,61 Está por aquí Esos son los límites reales Eso es lo que en verdad Está pasando en la gráfica Y ya lo estamos viendo acá Ah, pero si lo comparamos Con respecto a lo que ellos me pedían Miren la diferencia Insertar Ilustraciones Vamos a ver en forma Miren la diferencia Con respecto a lo que ellos Me pedían aquí Me decían Mira tu objetivo es 20 Vamos a ponerle por acá Aquí 20 Vamos a ponerle otro color Ahí 20 Vamos a copiar esto 20,8 por aquí Y el otro era 19,2 Por acá Miren Lo que me pedía la empresa Que cumpla Y lo que en realidad Está pasando Cómo está saliendo El proceso Con esto yo digo Mi proceso no es capaz Una manera que ustedes Pueden darse cuenta Si su proceso es capaz O es ave Yo con esto aplicaría Aparte de esto De arribita Podría mostrarle A la gente Decirle lo siguiente Cómo se concluye Con esto Analizando los límites Analizando Los límites Reales O naturales Se observa Que no se Cumple Con las Especificaciones Tanto Superior Como Inferior ¿Por qué? Porque miren Esta es mi salida Lo que en verdad Está pasando En el proceso Y miren Lo que yo tenía Que cumplir Eran estas Especificaciones Mi mixtodrama Está súper desbordado Ahora si Mi salida Hubiera sido buena Mi proceso Es decir Mi proceso Si hubiera sido bueno Capaz Esto tendría que haber Quedado así Miren chicos Miren Esto lo que está Con rojito Es lo que la empresa Me pidió Y esta es mi salida Esto lo que está Con negro Quiere decir Que estoy dentro De esos parámetros Estoy cumpliendo Pero acá sucedió Lo contrario Mis parámetros Están así Miren Vamos a darle Control Z Mis parámetros Están así De lo que me dijo La empresa Y miren Mi salida Hay un full De fase No eh Esto hubiera sido Adecuado Que se hubiera cumplido Dentro de lo requerido Así hubiera salido Bueno Así hubiera sido Perfecto Pero sucedió Lo contrario Se entendió Esa parte Y se entendió Ya Ahora ¿Qué hubiera pasado? Si mi especificación Inferior hubiera sido Por aquí Y Esta de aquí Vamos a meterla Por aquí ¿Con qué? ¿Cómo estoy cumpliendo Acá? ¿Estoy cumpliendo O no estoy cumpliendo? Hay una parte De que sí Miren Estoy cumpliendo Con el inferior Pero con el superior No Mi salida Este negrito De acá que ven Mi salida Está fuera De lo que De lo requerido No está dentro No está dentro Quiere decir Que hay un problema Con la especificación Superior Miren Vamos a ponerle Aquí Acá vamos a decir Que es de 17 Ya Eso es lo especificado Por la empresa Acá vamos a decir Que lo especificado Por la empresa Era de 20,5 Ya Vamos a tirar Vamos a tirar Esto de acá Y esto de aquí Esto era lo especificado Vamos a suponer Entre paréntesis Y mi salida Y mi salida del proceso Ha sido la siguiente Vamos a ponerlo Por aquí Esta vamos a eliminarla Para que no se chipen mucho Y mi salida del proceso Ha sido por aquí Ya La inferior Se está cumpliendo Todo este dato O estos valores Se están cumpliendo No están saliéndose De este parámetro Ah Pero con esta otra Especificación Si se está saliendo Miren mi salida Como yo Concluiría En este análisis Analizando Los límites Reales O naturales Se puede observar Que se cumple Con las especificaciones Requeridas Para el límite Inferior Pero En el límite O en la especificación Superior Se puede analizar De que se está Sobrepasando Los kilogramos Que debería ser Adecuado Para las bolsas De arena Es decir Estamos Vendiendo Entre comillas Vendiendo Cantidades de arena O bolsas de arena Con mayor cantidad De lo especificado De acá No hay problema Es aquí el problema ¿No? Si es que este Fuera el caso Si es que fuera el caso La ingeniera En algún momento Les va a pedir Y creo que también Hay un ejercicio Donde les dice Calcule los límites Reales O naturales Y solamente Le da la información Y nada De los datos De acá Y ya no es necesario Que ocupen Estos datos Porque ya le da La media Le da La desviación Y le da Las especificaciones Hay acá Hay problemas Léanlo Ahí les dice Y ustedes Y ustedes aplican Esa fórmula A ver Vamos a ver Donde está Acá miren Miren Este dato de acá El 23 Vamos a hacerlo Para acabar Este de acá Vamos a hacerlo El 23 Para que sepan Pero me entendieron Este ejercicio Antes que nos saltemos Al 23 Yo sé que es Harta información Para procesar Yo sé que hay Información para procesar Pero hasta ahí Se entendió Hay cositas Que estén ambiguas No vas a responder Lo demás Inciso Creo que hemos hecho Hasta de normal Porque no hemos analizado Por separado Ya Por separado Sería así Sería básicamente Lo mismo que hemos hecho Pero como nosotros Lo deslosaríamos A ver Vamos a irnos acá Vamos a poner Desde aquí Es el primer lote Hasta aquí Es el segundo lote Donde es Por separado Se analizaría así Vamos a copiar esto Control C Control B Ya Hasta aquí Está bien Ahora ¿Cuál sería el tercer lote? 30, 60 De aquí Hasta aquí Sería el tercer lote Pro C Y Control B Ahora sí Borramos esto Ahora Se va a analizar De la misma manera Que hice Pero esta vez Comparando Los tres histogramas Y comparando Los tres Cuadritos estadísticos Acá nos vamos A vista de variable Vamos a poner Bolsas de arena Lote 1 Porque acá es Lote contra lote Lote 1 Lote 2 Bolsa de arena Kilogramo Lote 3 Bolsa de arena Kilogramo Que es lo que se está analizando Acá es escalar Ya listo Y acá son datos Le voy a poner Datos 002 Datos 003 Nada Ya Ahora nos vamos Esperen Quiero ver ¿Dónde está? Ya esto Cerramos 1 Ahora vamos a hacer Nuestro gráfico Nos vamos a analizar Nos vamos a estadísticos Descriptivos Nos vamos a frecuencia Y pasamos Ya hemos pasado El lote 1 ¿No? Vamos a ir de nuevo Lote 1 Lote 2 Y lote 3 Estadístico Ya está todo marcadito Porque habíamos hecho Gráfico Histograma Tenemos la suavización Le damos a aceptar Ahora aquí ya tenemos que comparar Hacemos el mismo análisis Que hicimos Analizando la media Mediana Moda Pero esta vez por separado Para cada lote Y vamos a ver ¿Cuál es el lote Que se aproxima más A la realidad Con lo que debería O con lo que se espera Esos 20 kilogramos ¿No? Vamos a ver Realmente el cuadrito Lo llevamos aquí Miren Ahí están los 3 lotes La gráfica Baja Aquí 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 Y ya está. Aquí, lote 3. Ahora, aquí ustedes tienen que analizar cada uno de los lotes, pero ya comparando. Vamos a ver qué te pide exactamente. Te dice el ejercicio 17, creo que era, ¿no? No, 16. 16. Haga un análisis del lote por separado y con apoyo de estadísticos y gráficos. Señales si hay diferencias grandes. Vamos a ver. Va, aquí. Listo. Acá solamente ya mirando, vamos a ver qué ha pasado antes de que anote. Dice la media. A ver, la media, por ejemplo, para mi bolsa de los lotes 1. En lote 1 dice que es de 19,35. Para el lote 2 es de 19,29. Y para el lote 3, al que más se me acerca a lo que yo quiero es el lote 3. Desde acá ya lo estoy mirando. Media 20,04. Lote 3. Veamos su grafiquito. Lote 2. Lote 3. Y eso, miren que tengo un dato raro o atípico. A ver, este es el lote 3, ¿no? Tengo un dato raro o atípico que ahorita vamos a saber cuál es ese dato. Luego me dice mi mediana 19,25. Para el lote 2 es de 19,35. Ah, el lote 3, miren. La mediana todavía tiene sentido 20. La moda 19,10 para el lote 1. Para el lote 2 es 18,40. Y para el lote 3 es 19,70. A ver, en su asimetría. Acá su asimetría es grande para el primer lote. Miren cuánto es su asimetría. 1,014. Para la del lote 2 es pequeña, no es tanta. Su asimetría es de 0,065. Es asimetría positiva. Lote 2, asimetría positiva para el lote 1. Y para el lote 3, no es tan grande. Miren, la asimetría es de 0,28. Esta es la más pequeña. ¿Qué más nos da? La desviación 0,55, 0,69 y 0,40. No es tan grande acá la desviación si comparamos. Ya, listo. Con esto nosotros ya tenemos una idea rápida de qué está sucediendo. Se puede analizar. A ver, ¿qué más? Válidos, perdidos, 30, 60 y 60. Ah, ya. Una cosa más. Cuando les salga aquí perdidos estos datos. Por ejemplo, dice 60, 60, 60. No es que en verdad en este caso se hayan perdido datos. Sino que es por lo que yo hice este copy y pega aquí. A ver, vamos a cerrar esto. No. Es por esto, miren. Porque acá está diciéndome el programa, te faltaron valores. Está suponiendo, te faltaron valores. Mira, te faltan valores. Pero no, no es que me falten valores. Sino que lo que yo hice fue de aquí, mover los lotes, ¿verdad? Tenía que verlo colocado lote 1, 2 y 3. Lo que hice para mí fue fácil agarrar y copiar aquí. Pero el programa me dice, mira, está suponiendo de que me han faltado anotar aquí valores. Pero no, no me faltó anotar. Cuando les salga datos perdidos, por ejemplo, acá. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a verificar si aquí evidentemente se han olvidado de algún valor. Puede ser que ustedes acá, por error de typeo, se hayan olvidado y sigan escribiendo, sigan anotando. Se olvidaron por aquí y siguieron anotando, anotando. Y si ven eso en su gráfico, acá donde dice valores perdidos, te va a decir, mira, te olvidaste de anotar 1, 2, 3, 4 valores, digamos. Al ratito se vuelven y verifican qué es lo que se saltaron aquí anotando. ¿Ya? Pero aquí yo no me olvidé de nada. Porque aquí, como les digo, teníamos los 90 datos de un solo saque. Y lo que hice fue copiar y pegar y moverlo para poder comparar. Y acá ya supuso que me faltaron o algo pasó, digamos. Pero no, no hay un dato perdido. En este ejercicio no. Pero ya saben que si ven eso, preocúpense y váyanse a su tablita para ver qué datos se olvidaron de colocar. ¿Ya? Este, aquí vamos análisis, ¿no? Análisis. Ya. Se puede analizar, se puede analizar. Que se tiene, vamos a poner así, que se tiene una media de, vamos a comparar el lote, una media de 19,35 kilogramos. 19,35 kilogramos. Con una mediana de 19,25 kilogramos. ¿Ya saben lo que significa? Significa que el 50% de los datos son mayores o iguales a 19,25 kilogramos. Y comparando, y comparando, y comparando, comparando, ah, no, no hemos dicho qué lote es este, ¿no? Se puede analizar que en el lote 1, se tiene que en el lote, o en el primer lote, en el primer lote, se tiene una media de 19,35 kilogramos. Con una mediana de 19,35 kilogramos, lo que significa que el 50% de los datos son mayores o iguales a 19,25 kilogramos. Y comparando, con el lote 3, se analiza, se analiza, que existe una, ay, bueno, acá vale un mal. Que existe una variabilidad, una variabilidad con respecto, con respecto a la media y su mediana. En el lote 3, se tienen datos, se tienen datos más aproximados a lo requerido o especificado por el proveedor. Creo que era el proveedor que nos hizo, no sé quién fue que nos hizo analizar en el problema. Vamos a ponerle sí por el proveedor, ¿ya? En el lote 3, se tienen datos más aproximados a lo requerido o especificado por el proveedor. Se observa, otra cosa más que podríamos anotar, se observa datos raros o atípicos, raros o atípicos. En el lote 3, en el lote 3, en el lote 1, y acá también se observa datos raros o atípicos en los 3 lotes. Se debe, se debe analizar, ver las raíces, causas y se debe ver las causas para mejorar el proceso. Yo daría una conclusión así general, nada más, más que suficiente. En el lote 2, dimos una conclusión más larga porque era solamente de un solo proceso, es decir, de todo un lote, de esos 90 datos, ¿no? Pero aquí como es, son 3 y nos pide comparar, nos dice cuáles son esos rasgos, cuáles son esas diferencias que usted puede notar. Y yo por encima me di cuenta, uno, que en los 3 lotes tenemos datos raros o atípicos. Hay datos muy alejados de lo que se espera, digamos, hay algo raro. Ahora, el otro es que en el lote 3 todavía está más cerca de la realidad. Y eso que se está pasando con un poquito, ¿no? Pero miren, 20,04 kilogramos, el más aproximado es el del lote 3. Igual en su mediana, miren, es de 20 y su moda es de 19,70. Su asimetría, perdón, acá está, ¿no? Su asimetría todavía es pasable. Si lo comparan con el lote 1, yo incluso resaltaría en la conclusión, en el lote 1 se puede observar la asimetría que es hacia el lado positivo y es más grande con respecto al lote 2 y el lote 3. Eso también podría notarlo acá. Pero lo que puse, se puede analizar que en el primer lote se tiene una media de tanto con una mediana de tanto. Y comparando con el lote 3, se analiza que existe una variabilidad con respecto a la media y su mediana. En el lote 3 se tienen datos más aproximados a lo requerido o especificado por el proveedor. Se observa también, se observa también datos raros o atípicos en los tres lotes. Se deben ver las causas para mejorar el proceso de las bolsas de arena. Vamos a aumentar la de las bolsas de arena. Yo daría de esta manera mi conclusión general. No es que tampoco se vayan a desplayar como hicimos en este de aquí. Ojo, que aquí estamos analizando tres gráficos y acá solamente uno. Por eso es más largo la conclusión. Pero acá te dice compare, vea qué está sucediendo en el proceso. Y yo ya aquí compare, mirando en mi gráfica y en mi estadístico. Pregunta hasta ahí, chicos. ¿Qué es lo que se dice? ¿De las diferencias encontradas se podría haber inferido a partir del histograma del inciso 6? No, no lo entiendo muy bien. ¿Qué es lo que creen? Obtengo un histograma para 90 datos. ¿Es cierto de las especificaciones? Interpretelo ya. Esto hemos hecho. Hago un análisis. Las diferencias encontradas... Ah, ya, le he fe. Las diferencias encontradas se podrían haber inferido a partir del histograma C. Diferencias encontradas se podrían haber inferido a partir del histograma C, que es de los 90. Ah, ya, me está preguntando si estas diferencias son demasiado o es grande la diferencia con respecto a este histograma. Ah, ya, ya, vamos a ver acá. Te está diciendo con respecto a lo que nosotros hemos analizado. Estas diferencias que vemos acá son grandes o qué está sucediendo, pero si ya lo comparamos con respecto a este histograma de aquí. Acá hemos analizado tres, ¿no? ¿Verdad? Ahora ya van a hacer estas conclusiones. Vamos a ver con respecto a lo que nosotros hemos concluido al analizar este histograma. Ahora, yo de acá, ¿qué es lo que puedo decir? A ver, yo podría decir... Sí, existe una diferencia. Existe diferencia. Ya, ese no sé si era el F, creo. El F. Se observa que en el histograma, o se aprecia, se aprecia que en el histograma de los 90 datos que se analizaron, con respecto a los 3 lotes de 30 datos cada uno, existe diferencia, obviamente, bueno, existe diferencia tanto en su media, en su media, mediana y moda. Tanto en su media, mediana, moda y la variabilidad. Y la variabilidad. En ese inciso te está diciendo todo esto lo que vos analizaste de estos 3 lotes, ¿qué te parece con respecto a esto? ¿Es grande su diferencia? ¿Qué podrías opinar? Y, efectivamente, si nosotros tomamos esta conclusión general que hemos visto de estos 3 histogramas y demás, y lo comparamos, varía, pues no es lo mismo, chicos. Acá se está tomando todo un conjunto, y acá estamos tomando por separado. Entonces, las variaciones van a notarse. Y en el inciso F te está diciendo eso. A ver. ¿La diferencia encontrada se podría haber inferido a partir del histograma del inciso C? Sí, hay diferencia. ¿Por qué? Porque acá ya estamos analizando parte por parte, digamos. Obviamente sigue habiendo esas desviaciones, pero si nosotros lo comparamos, miren, por ejemplo, dice el lote 1, ¿cuánto es nuestra media? 19,35. Ahora, si comparamos con este otro, te dice tu media de 19,56. Veamos algo más. A ver, la asimetría, menos 0,075. Es asimetría negativa. Y acá, si no me equivoco, tus asimetrías salían positivas. Positivo, positivo, positivo. Hay diferencias. Porque no es que, si bien todo hemos analizado de un conjunto de datos, la diferencia es que lo hemos analizado parte por parte, y por eso se ven estas variaciones. No son tan grandes, pero sí, digamos, se notan. Si ustedes comparan, por ejemplo, veamos del lote 3, 20,04. Y nos vamos con respecto a este, ¿cuánto era nuestra media? Era de 19,56. Casi 20 kilogramos. Eso es lo que te piden el inciso F, que con respecto a lo que vos analizaste, hay una gran inferencia que podés decirme si lo comparamos esto con respecto a lo primero. Y ustedes tienen que anotarlo ahí, en sus conclusiones. Va, aquí está. No sé quién me preguntó, ¿cuál fue de su compañero? Sí, yo, el inciso F dice que tiene un diagrama de caja para cada lote y compártelo. Eso ya no se hace en el SPS, ¿no? O sí. La verdad que sí, se hace en el diagrama de caja en el SPSS. La ingeniera no les pide. Y yo, la verdad, en mis prácticos no he hecho, o sí he hecho. No me acuerdo, pero ahorita vamos a hacerlo. A ver, utilidades, me voy a acordar cómo hacer diagrama de caja. Porque no pide la ingeniera. Y es más, creo que no. ¿Les he enseñado a ustedes? Porque a nosotros no nos enseñó, pero sí hemos averiguado por nuestro lado de cómo hacer diagrama de caja. Y un par de veces he hecho ese diagrama de caja. Para una mesa que hubo, hice un diagrama de caja. Y para un repeche. Pero así en su semestre, no hacen. Tampoco lo he practicado. A ver, ¿dónde está? Identificador, variable. No lo explicó. Ya estaba hecho, obviamente, en su diapositiva. Y me explicó más o menos cómo interpretar los datos y esas cosas. Pero no en el SPSS. Se puede hacer. Ahorita me voy a acordar dónde está ese diagrama de caja. Pero sí. Herramientas de informe, ventana. Creo que eran utilidades. A ver. ¿Ven mi pantalla, no? Ya, vamos a chequear. A ver, para su diagrama de cajas. Creo que era en utilidades, no miento. Era en gráficos. En gráficos ingresan. Generador de gráficos. Cuadro de diálogo. Sí. Se entran a gráficos. Luego se van a cuadro de diálogos antiguos. Y buscamos diorama de caja. Aquí está diorama de caja. Le dan en simple. Y resúmenes para distintas variables. Definir. Ajá. Aquí eran las cajas representantes. Vamos a hacer este. Este diagrama de caja. Y este de acá. Y le damos a aceptar. A ver. Ahí está. Ja, ja. Tenía que acordar. Ahí está su diagrama de caja. Esto es para el lote 1. Para el lote 2. Y para el lote 3. Vieron, ¿no? ¿Cómo saqué? Se van aquí en gráficos. En cuadro de diálogo. Y le dan diagrama de caja. Simple y resúmenes para distintas variables. Nada más. Y acá le sale su diagrama de caja. El diagrama de caja es la misma manera que ustedes tienen que analizar. Esperen. ¿Quién me va a faltar? Admitir. Ya. Como les iba diciendo. Acá es el mismo análisis. Si acá nosotros anteriormente hemos visto sus campanas. Con esto igual. Imagínense. ¿Cómo está yendo? ¿Cuál era mi objetivo? Era de 20. ¿Cuál de estos 3 lotes se aproxima más a los 20 kilogramos? Es el del lote 3. Miren. El otro está un poco desfasado. Hay varios valores que están por debajo de lo que yo necesito. Este también, ¿no? Porque miren, ni siquiera se encuentra aproximado hacia 20. Está entre 19 coma tanto. Y eso también lo hemos visto acá. Bueno, acá no nos muestra. En el otro, cuando hicimos nuestras conclusiones y sacamos nuestros datos estadísticos. Aquí está. Miren. 19 coma 35. 19 coma 29. Y para el lote 3 es de 20 coma 04. Es lo mismo que estamos viendo acá. 19 coma tanto. 19 coma tanto. Y acá. Ya este lote con las bolsas de arena está más próximo de lo que nosotros estamos esperando que pesen esos 20 kilogramos. Este es su diagrama de caja. Perdón por molestarte, pero es Zaratín o no? No sé cómo lo hiciste la verdad. Igual a mí, por favor. ¿Cómo? Hola, hola. Hace el número. ¿Me puedes repetir, por favor? Hace y no vi lo que hiciste. La verdad, solamente ya lo vi hecho y ahorita lo estás explicando. Sí, no sabemos cómo salió el diagrama. Sí, por favor. Ya. Les dije. Tercera vez. Sí, es que les respeto. Miren, chicos. Entran en gráfico. Se van a cuadro de diálogo. Acá dice diagrama de caja. Le dan en simple y le dan en resumen para distintas variables. Vamos a borrar esto. Pon esto acá. Vamos, vamos a abrir esto. No. Gráfico. Cuadro de diálogo. Y le damos diagrama de caja. Simple. Resúmenes para distintas variables. Definir. Estos estaban aquí. Y que lo que hice fue pasarlo. Aceptar. Y acá me salió mi diagrama de caja. Ahora, para el análisis es lo mismo. Lo que les mencionaba. Acá, de estos tres lotes, el más próximo, ¿cuál sería? Sería el lote número tres. ¿Por qué? Porque mi objetivo era de 20 kilogramos. Y miren, está casi. Y eso un poquito se está sobrepasando. Pero está acá. Entre 20. Pero los otros, el lote dos, el lote uno. Están por debajo. Ahora, si yo lo quiero comprobar. Me voy a lo que anteriormente había sacado. Con esos datos. Miren. La mediana 19,35. 19,29. Y para el lote tres. Tenía una mediana o promedio de 20. Y acá es donde yo lo estoy mirando. Es la misma manera de interpretar. Espera, vamos a admitir a alguien más. Ya. Y eso sería para su diagrama de caja. Nada más copian. Y lo pueden colocar ahí las mismas interpretaciones. ¿Cuál de estos tres lotes es el que se está aproximando más a la realidad? O más a lo que. No a la realidad. Más a lo que nosotros esperamos. O es lo que se requiere básicamente. Y en el problema te decía 20 kilogramos. Los otros están. No es tanto, ¿no? Está entre 19, y tanto. 19,35. A lo que analizamos. Pero el que está más próximo. Bueno. El que está dentro de lo que nosotros queremos que sean 20 kilogramos. Es este de acá del lote tres. Está mejor este proceso. Podríamos decir. Suponiendo, entre comillas, que cuando elaboraron o cuando pesaron. El lote tres lo hicieron de la mejor manera los operarios. Digamos. Hicieron bien acá. Están variando un poco. Nada más. Copian esto y hacen sus conclusiones aquí. Y yo como hago las conclusiones. Me baso también mirando los estadísticos. Vamos a copiarlo. Para acabar con esto. Aquí. Acá. Ahí está. Ahí está mi diagrama de acá. Ya. Ya, chicos. Hemos acabado con esto. ¿Tienen dudas antes de que lo termine la reunión? Este Excel será que nos lo pueden pasar, por favor? Sí, sí. Se los voy a pasar para que ustedes puedan mirarlo. Para que puedan hacer. Y ya, chicos. Vamos a dejar de compartir acá. Practiquen, practiquen. Lo voy a guardar el video y se los voy a pasar. Practiquen porque con la ingeniera Pilar no se confíen. A lo mejor la mayoría al final están renegando con su... Voy a dejar de grabar esa parte. Estoy hablando. En el capítulo 3, ustedes van a ver la normalidad. Y cuando ustedes analicen la normalidad, o no sé si ya habrá entrado alguno de los grupos en ese capítulo. Cuando vean la normalidad, lo que se tiene que probar es que esos... Si esos datos provienen de una población en donde tienden... ¿Cómo les puedo decir? A no ser tan dispersos, a no ser tan alejados los datos uno con respecto a otros. Y por eso dice, existe normalidad. Pruebe la normalidad. Al 95, 98%, 97%. Y ahí van a ver Kolmogorov, van a ver Shapiro Wilk. Y no me acuerdo cuál otro más. Pero son esos dos principales con los que van a analizar con la ingeniería. Y les va a decir en qué casos ocupar Kolmogorov y en qué casos ocupar Shapiro Wilk. Y ver si esa normalidad es buena o qué tal está yendo en ese proceso. Y eso es un poquito ligado con el capítulo 2. En el capítulo 2, como les digo, es una parte de estadística donde ustedes van a ver las variabilidades. Y todo proceso siempre va a haber variabilidad. Es muy raro que ustedes encuentren un ejercicio en el libro que el proceso sea perfecto, sea muy adecuado. Digamos, 6 Sigma, digamos, 6 Sigma. O de gran calidad. Eso ya van a ver también en su capítulo 5. Por eso es que se analiza con la ingeniera esto con el SPSS. Quieren que ustedes vean cuáles son las mejoras que ustedes pueden proponer. Y qué sucede normalmente en un proceso. Por eso es que están analizando esta parte estadística. Están recordando. No se olviden que hemos visto, no me acuerdo en el sexto semestre, si no me equivoco. Media, mediana, moda, esas medidas de tendencia central. Se agarraban muestreo y se sacaban. Con hinojosa. Eso. Véanlo un poquito la teoría. Y en el libro está eso lo que me preguntaba el compañero de la simetría. También en el libro van a poder encontrar un poco más de información. Ya para que ustedes sepan de manera general, ¿no? La cantidad adecuada. Creo que se los mencioné al ingresar la ayudantía. Les dije entre 120 a 150 datos es lo adecuado para poder analizar en un... ¿Cómo se dice? En una producción masiva. Entre 120 a 150 datos. Si ya estamos hablando de una empresa pequeña que produce unidades no tan grandes al día. Se puede reducir eso, pero se aumenta el tiempo de estudio de esas muestras. Ahora, para sus informes. Vayan sacando datos. Háganse un cuadro y para sus informes no es tan necesario que tengan 100 datos, 120. No. Más que suficiente que tengan por lo menos... Sáquense un muestreo de unos 25 días. En unos 25 días podrían tener una... A ver, a ver, ¿cómo podrían hacer? Podrían poner así. A ver, vamos a mostrarle acá. Vayan anotando así y vayan incluso viendo su gráfico para el capítulo 2. Acá. Se ponen día 1, día 2, día 3, día 2. Yo generalmente cuando me pongo a hacer los gráficos. O yo en mi caso, digamos, este día 8. Para hacer mis análisis. Pongámosle de día 10. Yo en un día puedo tomar hasta 3 muestras. Voy a ponerle de mis pastas 3,5, 3,6. Muestra 1. Esta muestra la tomé en la mañana. Esta muestra la tomé en la tarde. Pongámosle esta muestra la tomé en la noche. Y acá ustedes empiezan a sacar ese muestreo y van anotando sus variables. En algunos, si no me equivoco, eran a lo que recuerdo. No me acuerdo cuál de sus compañeras estaba analizando porcentaje de viscosidad, si no me equivoco. Ella puede ir anotando acá su porcentaje de viscosidad para el muestreo 1, muestra 2 y muestra 3. Y ya sumando todo eso, ya tienen una cantidad considerable para poder hacer sus estadísticos, sus gráficos. Mientras más consistente sea, o sea, mientras más sea su cantidad, mejor, ¿no? Pero no les estoy diciendo que tengan 70, 80 datos. No, 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 no. Más que suficiente que tomen como criterio muestras de la mañana. Pongámosle así, muestras de la mañana. Muestras de la tarde. Y aquí anoten sus variables. A ver, ¿cuántos datos tendríamos? Aquí. Hasta acá. Ay, pucha, la verdad que no está lleno de estos campos. Vamos a anotar y vamos a estirar. Vamos a copiar. Ya vamos a suponer que es así. Ya. ¿Hasta aquí cuántos datos tendrían? Vamos a contar. Hasta aquí tendrían 28 datos. Pongámosle día 10, 11 y 12. Día 11 y día 12. Vamos a suponer así. Vamos a ver cuántos datos tienen hasta acá. Ya tenemos 32. Ya con estos 32 datos ya se puede hacer o se puede tener una idea más o menos clara de qué es lo que está pasando en su proceso. Algunos están midiendo incluso hasta el tiempo. He visto en sus informes cuando me preguntaron, medían hasta el tiempo. Supongamos que esto es tiempo. Con 32 datos o muestras de tiempo que han sacado van a tener una idea de cómo está, suponiendo que hayan calculado el tiempo que tardan, no sé, pues, en realizar el inventario en almacén. Con 32 datos pueden tener una idea de cuánto es su media de tiempo, su mediana, su moda, cuánto es la variación de tiempo que se tardan en el inventario. Así, vayan armándose su cuadrito y vayan viendo cómo va saliendo su gráfico. También pueden ir practicando así. Nada más. Ya, chicos. Quedamos aquí. Ok. Ya. Bueno. Estamos hablando y se los voy a pasar el Excel y el video el día de mañana. Ya. Chao, chao. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya. Ya, gracias. Gracias, Pilar. Hasta mañana. Ya, chicos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.